Hola a todos Por fin me he decidido a grabar una serie de videotutoriales explicando como hacer un juego de realidad aumentada Utilizando Unity 3D y la librería Bufforia Para ello, antes de hacer nada, es necesario explicar como va a funcionar este juego que vamos a hacer Esta sería la pantalla del juego En la que aquí tendríamos lo que es el marcador Y encima del marcador aparecería una especie de nube o portal interdimensional En el que van apareciendo fantasmas que irán recorriendo círculos alrededor de esta nube ¿De qué se trata? Tendríamos con el teléfono, con el dispositivo, que apuntar hacia esos fantasmas que irán dando vueltas alrededor de esa nube Y tocando la pantalla lanzar disparos y disparar Cada fantasma que disparemos iremos incrementando la puntuación Resulta que cuanto más tiempo pasen los fantasmas dando vueltas, más se irán alejando de esa nube Llegará un momento en el que el fantasma estará tan retirado de esa nube que desaparecerá y perderemos la ocasión de poder matarlo Cuando un fantasma desaparece, perderemos una de las vidas Y cuando nos quedemos sin vida, ya no tendremos posibilidad de seguir disparando Y esa será la puntuación con la que nos quedemos Pues nada, esta es la idea del juego que vamos a realizar Espero que os guste Y espero vuestros comentarios Adiós 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 Adiós